Bienvenidos un día más, esto es A tu hola, soy Alba Guzmán y hoy es un día muy especial porque traigo a mi compañera Alejandra, ¿qué tal? Hola Alba, pues encantada de estar aquí acompañándote. Normalmente ella está detrás de las cámaras y hoy tengo el lujo de que esté conmigo y también nos acompaña Gonzalo, ¿qué tal? Muy bien, con muchas ganas de qué queremos hablar hoy. Qué bueno. Y Grace, ¿qué tal? Pues yo muy bien, encantada de estar acá normalmente con vosotros. Me alegro. ¿Hoy de qué vamos a hablar, Alejandra? Pues mira, hoy tenemos un tema que la verdad es que me fascina porque, bueno, está un poco ligado a que mentimos bastante aquí en la sociedad y se llama leyendas urbanas. Vale, vamos a definir primero qué es una leyenda urbana, ¿vale? Venga, vamos a definirla. Es una creencia popular que a veces está relacionada con alguna superstición que contiene elementos creíbles, poco creíbles, perdón, sobrenaturales y se transmite normalmente de boca en boca y la historia va cambiando. Lo que quiere decir que mentimos. O sea, de una historia salta a otra historia, de boca en boca... Está el teléfono loco, empieza a un día, al final acaba la historia que no tiene nada que ven ni con el principio. ¿Pero son historias generalmente de miedo o historias en general? En general. Son historias en general que han pasado a ser creencias populares. Vale. Entonces tú a lo mejor tienes una creencia que conoces en tu ciudad, en tu pueblo, que siempre has creído que es cierta y puede ser que no sea tan cierta como creías. Vale. O a lo mejor salió de una pequeña anécdota y se ha ido convirtiendo... Imagínate, imagínate. O sea, ¿quién no conoce la niña de la curva, por favor? Buf. Buf, buf. Digo buf porque a mí la niña de la curva es un personaje que históricamente me ha dado mucho respeto. Claro, yo por la noche cuando iba con mi padre y mi madre en el coche, yo intentaba, pues, dormirme. No sabías que te dormías por esta historia. No. Yo prefiero estar despierta y alerta, ¿no? No, 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 no. Porque si no lo veo, no existe. Ah, vale. Pero a ver, ¿cómo ves la leyenda de la niña de la curva, por favor? Que Grace no lo sabe. Bueno, yo la historia completa no la sé porque, como hemos dicho, mentimos como bellacos, pero yo lo que tengo entendido es que hay una niña a la que la mataron en un accidente, en una curva, y que siempre está en las curvas de camino, pero no en las curvas de aquí, del centro de Málaga, no, no, no. Las curvas tienen que estar en un camino de monte, en una carretera secundaria... Claro, o sea, ella no va a estar en un precipicio al lado justo, para que te mates con ella. Claro, claro, o sea... No se sabe todavía. Tiene cosas pendientes con el mundo terrenal y por eso no se... No se sabe. La realidad es que si te encuentras con ella, es muy probable que mueras, sí. Oh, claro. ¿Tienes miedo? Claro. Pero si me dormía. ¿Por qué te crees que me dormía? El pobre Gonzalo ahí. Llega una curva, se hacía el dormir. Claro, yo voy a la recta. Por el ojo, por el teléfono, pero... Me he olvidado. Hay una historia, o sea, una leyenda muy parecida que es la niña de la autopista. Que es más o menos lo mismo porque es típica mujer o niña con el cabezón blanco, el pelo negro, te miras así... Claro, o sea, ya de por sí, la historia da miedo. Pero la diferencia está en que tú te paras, montas a la niña y mientras vas conduciendo, te dice la niña, mira, ves esa curva, ahí me maté yo. Pero por favor, las leyendas de aquí están miedas. Hay de todas las más terroríficas. Ah, vale. Para muchas de ustedes, señor, con la carretera, de todo, curvas, alerba. Si te encuentras alguien, pues a ver. Bueno, pero yo os pregunto a vosotros, si eso os pasara en la realidad, ¿qué haríais? O sea, tú vas conduciendo sola por la noche en una carretera secundaria, precipicio al lado, siempre, y de repente ves a una niña, da igual que no lleve el cabezón, pero tú ves a una niña sola en medio de la... ¿qué haces? ¿Qué haces? Yo siempre todo en lo que solo desmayaba. ¡Nema! ¡Pero haces! ¡Te matas el cabezón! ¡Claro! Yo me desmayé de que... Yo dibujaría el tema racional, hasta que ya me daría cuenta de que es irracional ver a una niña con camisón ahí, medio transparente, medio tal. Yo paso, yo paso, y lo primero que me sale es el instinto de supervivencia. Tengo que conducir porque si no me voy a matar. O sea, que no paras. O sea, que me matas. ¿Que me voy a parar? ¡Que yo te sigo, hombre! Que mejor si puede, vaya. ¡Gonzalo! Pero si es una niña de verdad. ¡Claro! Mira, hace poco tuve una experiencia con algo así... No, tuve una experiencia hace poco con una chica, hace dos semanas, vaya. ¿Dos semanas? ¿Qué te pasó? Mira, lo que me pasó es que fui a los montes de Málaga. Ok. A un paseo por allá, hace senderismo, tranquilito. Y iba con una amiga. ¿Qué pasa? Que... Me iba a un paseo y cuando volvíamos, vemos que baja de una de las colinas, o una niña o una mujer bajita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que para mí era una niña, pero digo, bueno, será. Seguimos andando. Entonces, sigo andando y le digo a mi amiga, oye Rocío, imagínate que una niña que se ha perdido mañana en las noticias, ¡Se pierde, niña! No, 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 no. ¿Qué pasa? Que... Ella, cara de miedo, porque encima ya era a las nueve y pico, estaban aseciendo. Un momento, Rocío, luego nos cuentas tu versión de lo hecho. No, no, Rocío, es la misma, es la misma porque... No, no, no. Me dice, me dice... Y yo, yo tomo el entonado, venga, nos damos la vuelta. Y yo pensando que ella me va a decir que no, que venga, vamos a seguir. Me dice, venga, sí. ¡Es cierto! En ese momento, ya me tengo que... Ya no puedo mirar de la vuelta. Y cuando vamos al sitio, habían pasado diez segundos. Yo vuelvo por el camino y la chica ya... No estaba. No había dado suficientemente tiempo para que la niña, mujer bajita o lo que fuera, subiese ella. Pues tienes tu leyenda ahí. La niña del monte. Empieza. La niña de los montes de Mala. La niña de los montes. Esa... No sé, no sé, no sé, no sé qué estaba haciendo. ¿Cómo? Búscalo, y a lo mejor hiciste. Yo al día siguiente no vi noticias y entiendo que es un fantasma. Bueno. Entonces, ya vamos al punto ya. Que tú sí pararías. Gran conclusión sacada. Base científica de lo hecho, ¿eh? Yo, pues sí, pero no lo mismo. Yo andando a dos kilómetros de hora que encoche a lo que vaya. No, no, no paro, no paro. Pero tú, ¿cuál razón? Estás protegido. Tú solo andando a dos kilómetros por hora te pilla y te mata. Pero en un coche estás protegido. Si yo voy por la noche y veo a la niña de la curva, en una curva, con el coche, sé que en la niña de la curva y no paro. Pero es que yo no sabía si es la niña de los montes, una niña perdida, una mujer bajita o lo que era. Entonces necesitaba saber. Porque la curiosidad ha matado al gato. No, pero en la curva yo también me detengo. ¿Qué? Porque si acaso una niña se detiene. Yo siento que he jugado, pero yo no me detengo tampoco. Ella en su casa llama por teléfono a la policía. Mira, ya hace media hora. No. Yo sí. Recién que la veo, llama a la policía. Oye, que en tal curva hay una niña. Pero es que esas cosas... Hay que verse la situación. Hay que verse la situación. Hay que verse la situación. Que lo mismo giro y doy la vuelta. No, a ver, a ver. Yo me he visto la situación porque yo a lo mejor con una amiga... No, te explico, te explico. No he llegado a esta situación. Pero yo con una amiga en unas curvas y le he planteado el problema. Digo, bueno, si pasa, ¿qué hacemos? Vamos ahí hablándolo para que cuando pase, ¿qué vamos a hacer? ¿No? La conclusión es la siguiente. Lleva a la niña. Yo paro un poquito más para delante. Le chillo y le digo que se esté quieta. Que no se me vaya a acercar. Que me vaya a llamar a la policía. Y cuando la policía venga, ya que se encargue. Pero la niña no se monta en mi coche ni de lejos. Y el coche con las ventanas hasta arriba. Ah, sí. A un... Cuando la niña esté viva. Es un fantasma. Yo como no he visto un fantasma, ¿cómo se diferencia? No lo sé. Pues entonces no me la voy a jugar. Vale. No me la voy a jugar. Yo creo que los fantasmas se ven igual que uno. Pues entonces... No me paro. Es para. Yo... No paro. Alma... Para. No paro. Empate. Pobre niña. Se muere. Pobre niña. No. Está ahí solita. Tiene la mitad de posibilidades de sobrevivir. Sí, es verdad. Porque aquí somos cuatro... ¿Sabiendo lo que? ¿Para qué te va a parar? Oye, yo soy así. A mí me encanta. Si es una niña que han dejado abandonada ahí solo... No. ¿Qué vale a la policía? Más miedo me da. Bueno, perdón. Dice... Otra leyenda urbana. Dicen que hay que tener más miedo a los vivos que a los muertos. A los vivos que a los muertos. Sí, sí. Así que... No me paro. Pero... ¿Qué hace una niña ahí sola? ¿Puede ser sonámbula? ¿Puede ser sonámbula? Sí. ¿Puede ser sonámbula? Sí. Sonámbula. ¿Cómo sonámbula? Es que diría sonámbula. Que sí. Es por eso. O sea, perfectamente. Y como tú no te parece... Pero además tú dormes así en camisón con un osito. Oye, no. Te lo había llegado con un espejo. Oye, no. Te lo había llegado con un espejo. Te vería muy terrorificado. Muy niña del bozo, tú, ¿eh? Sí. Yo... Yo lo he sido. Sí. Sí. La niña del artista ha sido de la niña. Y la leyenda... Es que no sé si leyenda o de Pelí de Mido. Pero lo de la llorona es una leyenda también de... Sí. En Venezuela, que es mi país, por si no lo han notado, se escucha mucho esa. Mucho. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es que la... Bueno, que ella la quemaron en una casa con... A ver, la historia se ha delgiversado, evidentemente. Y la quemaron en una casa y estaban los niños dentro también. Entonces, claro, ella sale por las noches buscando a los niños. Y llaman a mis hijos, a mis hijos, a mis hijos. Claro, es más grande. Y hay otra también que se llama El Silbón. Es así. Ah, esa no sé cuál es. Es un... No sé qué le pasó, pero dicen que es una persona muy alta, muy, muy alta, y anda por... Por donde quiera andar. Por supuesto, es un fantasma. Entonces... Pero el tema es que cuando tú lo escuchas silbar lejos, está cerca de ti. Y cuando lo escuchas silbar lejos, cerca de ti está lejos. ¿Pero te hace algo? O sea... No, pero supongo que es cuando te atrapas. Sí, sí, sí. Pero de momento, sí. Va solo, ¿vale? O sea, es como un silbido terrorífico. Ah, perdí. ¿Cómo sería un silbido terrorífico? No lo que acabas de hacer. No, no sé. No, sí, no, sí. Algo así. Si lo escuchas lejos, es que lo tienes aquí cerquita. Uf, que me hizo el contrario. No te va a hacer... No. Hombre, no. No. Pero es muy alto. Bueno, dicen. Es alto y lleva un sombrero y es toda una historia tenebrosa. Ahora, no sé... ¿Puedes como vertismo? Sí, sé. Paso con sombrero. Es frasco. Una leyenda también. Una leyenda también. Una leyenda. Pues yo no sé. Nunca yo escuché más nada de eso, pero la gente lo creía mucho. El silbón. Que si no salgas por ahí, que te pilla el silbón. Ah, claro. Entonces tenía esa parte negativa. Claro, no, no. Es que yo creo que si te pillaba... Seguro. Hombre, nada. O sea, qué miedo. Y lo miedoso de todo es que te silbaras lejos. Porque, claro, lo tenías al lado. Ay, sí. Qué miedo. Pero bueno, eso solo pasa en Venezuela. Aquí no está aquí. Pues yo sí creo que lees un poco interesante. No, es verdad que eso no se ha escuchado aquí. Aquí hubo una, que ya es verdad que esta no es de terror ni nada. Pero súper sonada. Incluso antes de que hubiera internet, whatsapp, twitter, todo. Y no sé si conocéis la historia de Ricky Martin y la mermelada. No. Ni idea. Me suena mucho. A ti te suena la mermelada de Shakira Piqué. Pero esa es otra. Siempre hay una mermelada, pero no es esa. ¿Cuál es la leyenda? Resulta que en el programa de Sorpresa Sorpresa, un programa que había antes en España, donde iban famosas, hacían, bueno pues sorpresas, hacían cosas con famosos. Ok. Y una de las cosas era que Ricky Martin fue a darle una sorpresa a una fan suya, entonces fue a su casa y se metió en el armario. Para que cuando llegase, le diera la sorpresa de que, eh, estoy así. Lo que pasa, que según cuenta la leyenda, cuando llegó la muchacha, cogió a Ricky Martin y no le dio tiempo a salir porque la chica cogió un bote de mermelada y se lo empezó a untar en sus partes. ¿Para qué? Para. Con el propósito. Yo creo que Ricky Martin ahí. Con el propósito de que su perro le diera su parte. Claro, entonces Ricky Martin pues no vio opción en ese momento de salir y darle la sorpresa. Se saldría llorando acá, por favor. La cosa es que, a ver. En el armario. Ah, por eso salió del armario. Oye, que igual viene de eso, ¿entiendes? ¿Quién sabe? Se venía tan presionado en ese armario. No, no sé. La cosa es que... Has hablado de todo. Todo esto, todo esto es mentira. Ah, bueno. Es mentira. O sea, salió, fue como un bulo que se creó. Es que salió en revista. O sea, tuvo que salir la presentadora del programa, tuvo que salir a decir que había sido una locura colectiva, que eso no había sido verdad y que es totalmente falso. O sea, tuvo que decir, o sea, tuvo que salir a desmentirlo de lo que se lió. O sea, fueron a tribunales y todo. O sea, fue una locura y hace más de 20 años de eso. Pero tú le preguntas a alguien que tenga, yo que sé, más de 33 y sabe que lo de Ricky Martín era mermelada. Qué fuerte, tío. Una locura que otra leyenda urbana, súper famosa, que... Totalmente inventada. Totalmente inventada. Pero por lo menos la sorpresa de Ricky si era... No, nada. De hecho, salió que Ricky Martín no estaba en España. Ok. Y la gente dice que... O sea, yo por ejemplo en mi casa digo, no, no, si yo vi el programa. Que hay gente que asegura que vio el programa. Wow. Que Ricky Martín salía en el armario haciendo todo esto. Bueno, imagínate, o sea, hasta qué punto él puede llegar a mentir. Sí. Para que te crea incluso esa historia que no fue nunca real. Claro, tío. Y no tienes nada de real. Porque a lo mejor es que, bueno, sí, Ricky fue a la casa. Nada, es que no tienes nada. Nada, nada. La gente está loca de inventar cosas tan random. Pero bueno, de esa ahí, pues, un montón más. El problema es que no nos sorprendan. ¿Sabes? El problema es que esa cosa podría haber pasado de verdad. Es verdad. La verdad es que sí. Bueno, a mí me sorprende. ¿No? ¿Te sorprende? Que pase o que sea mentira. Que pase. Pero puede tener que decir que es verdad. Yo también sé. ¿Te lo puedes llegar a creer? Me lo puedo llegar a creer porque hay gente muy loca en el mundo. Claro que sí. A eso es a lo que me refería. Que me ha sorprendido que sea mentira. La gente es muy loca y tú me has contado y se nos llega a decir que es mentira y yo me voy pensando que es verdad. ¿Y tú por qué me vas a mentirar a mí? Claro. 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 Es que mi tía vio el programa. Ahora ya está. Ni tienes tía. ¿Sabes? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Te quedabas calvo? Yo mira... Ah, sí. Esa cosa me suena. Eso me lo ha dicho un compañero y digo, pero ¿qué me estás contando? ¿Qué es la garbija? Te va a escupir y te va a quedar calvo por ese motivo. ¿Qué sentido tiene? Una cosa. Hablando de pelos. Hablando de pelos. A ver. Si te quitas una cana, te salen siete. Eso es un mito. Es un mito. Es un mito. Yo me he quitado... Por ejemplo. Es una lieta. Pero, por si acaso, yo no me quito ninguna. Pues yo sé. La otra vez me apareció mi primera cana. Mal. Y me la he arrancado. Pues... Tienen siete, ¿no? A ver, tiene una. No tengo siete, ¿vale? A ver, tiene una. No tengo siete. No tengo siete. Pero es un mito, ¿vale? No, no es un mito. Bueno. Yo creo que es un mito. Esa es lo que quiero. Exacto. Es un mito porque realmente la cana es que se te quita el color. Sí. No, que te salen más. Ya, pero si te quitas una, puede ser que eso vaya a otros pelos y se te queden más. Vale. Espero que no. Bueno, yo lo compro. Espero que esa leyenda sea falsa. Ya lo comprobaremos. Ok. Lo he, lo he. Ok. No te preocupes. Hay un montón, pero un montón de leyendas más. Yo pensé una leyenda que leí no hace mucho, que era en el corazón de Málaga. Se llama la leyenda El fantasma del pasaje de Chinitas. Parece ser que en el siglo XIX una tal Inés, una joven dama preciosa, tenía a su novio marinero, guapísimo también, que se iba a las Américas y le prometió que cuando volviera se iba a casar con ella. Sí. Entonces ella estuvo esperándole. Tengo la alza promesa. Tengo la alza promesa. Ella estuvo esperándole días, los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, los meses en años. Ay, pobre Inés. Y nunca volvió su novio. Entonces, parece ser que el vestido de novia sería lleno de polvo, ella lloraba por las esquinas esperando siempre a su amado que volviera. Y como nunca volvió, parece ser que esa señora moriría. Y ahora, si la ves, se le puede ver en las calles, como una señora evidentemente con un camisón blanco o con un vestido de novia, por eso es morena y siempre. La historia no cambia. El vestido blanco, el pelo negro, llorando por las esquinas. Y cada vez que alguien pasa al lado, la escucha llorar y siente una profunda tristeza. ¿Por aquí por el pasaje chinita? Sí, cerquita. Pues yo voy aquí a veces y no... ¿Has ido por la noche? Pero no lo voy a dar mal. Claro, después de tomar algo, claro. Claro, pero tú solo. ¿Se le aparece alguien sí, alguien no? ¿A quién no está preparado para casársela? No hace nada, ¿no? No hace nada. No sé, lo mismo te quiere casar contigo. A lo mejor solo yo, ¿verdad? Si dicen que quien la ha visto siente una profunda tristeza. Oh, qué cruel es esto. Sí. Se quedó por allá. Hombre, por ahí puede ser que haya gente que está viviendo y que esté llorando, no sabemos. Total. De ciudades así... Yo, como soy de Granada, me sé una que había en Granada de un edificio que... Bueno, que se decía que había espíritu en ese edificio. Incluso fueron a comprobarlo, hicieron investigaciones, se movían objetos, veían espíritu... En fin, fue una historia sonada allí en Granada. Hasta que luego ya se cambió el edificio y se renovó, se pusieron balcones y tal. Y dicen que después de ponerse esos balcones, pues ya el espíritu se fue. Porque había mucha luz. Entonces pues a partir de ahí ya el espíritu se fue. Pero estuvo mucho tiempo la historia de que había algo. Porque no era normal, psicofonía, movimiento de objetos... A mí me recuerda eso al cortijo jurado, al cortijo jurado aquí en Maraca, que yo creo que se conoce. En España entero sabe quién sabe dónde. Ese cortijo que es como una especie de hotel que había antes por la zona de Campanilla y que se han... La gente va contando cosas de allí. De hecho se propuso una obra y la obra se paró. Yo no sé por qué. ¿Por eso? No querían construir. Aparecían caras, no sé qué. Pero vamos, que tengo una cosa. Hay fotos con cara de eso. Mi padre ha jugado allí y nunca visto nada ni le ha pasado nada de pequeño. Claro. Sí, es que depende. Es que depende de la persona. Es como la llorona de la... Tienes que estar preparado para escucharlo, tienes que estar preparado para no sé qué. Pero es difícil. Preparado, o sea... No sé. Digamos, dispuesto... Dispuesto a que te pase algo. Claro, escucha un ruido y ya tú me imaginas, ¿no? A verlo. No se dispuesta a ver nada. Puede ser que... No escucho nada, seguro. La gente que tenga como más predilección a que pasen esas cosas se lo crea más. Puede ser, seguro. Porque pasas por el pasaje de la chinita, por la noche, y escuchas casualmente a alguien... Seguro es una niña chillando. Y ya dices que es el fantasma de la... Entonces, cuando tú tienes eso muy fresco, o sea, muy reciente, pues obviamente vas a relacionarlo con una... Hay personas que son masocas y hacen, por ejemplo, la leyenda de Verónica, ¿no? Eso que tienes que ir al espejo, al espejo, por la noche... Claro, antes hablábamos, ¿no? De que... Yo la he hecho y no sé qué. Hay que ir a una hora específica. Tú no puedes ir a las 2 de la tarde después de comer a la gente y decir, Verónica, Verónica, Verónica... Al espejo. ¿Qué es? La leyenda dice que tú tienes que ir al espejo. De tu cuarto de baño, claro, no de tu cuarto. Y decir, Verónica, Verónica, Verónica... ¿Y no tienes que dar vueltas? Ah, bueno. Y una vela. Verónica, ¿verónica? Así funciona la leyenda urbana. Unos dicen que eso hay que decirlo, hay que dar vueltas, hay que... Con una vela al lado... Eso, en fin. El objetivo es que Verónica, que es un fantasma evidentemente, una mujer muerta, pues se te aparezca. ¿Y para qué? Ah, exacto. ¿Con tu objetivo? Da igual. Da igual. Por lo menos con alguien. Pero yo, por si la mosca, no la he convocado. Hombre, yo... No lo haría tampoco. Pero claro, no puedo ir a las 2 de la tarde. Tienes que ir a las 3.33. ¿3.33? ¿Cómo que 33? No. A una hora... Como hablábamos en otros podcast... De las 3 hasta las 5... Esa hora donde los espíritus están más... Con ara de samba. Con ara de salida. Con ara de salida. Con ara de salida. Pero no, yo no lo he hecho, porque evidentemente tengo miedo. Y de hecho, yo de pequeño creía que... Yo vivía en una organización a la orilla de la torre, en la que había pasillos. Y yo nunca miraba hacia un por la noche, nunca miraba hacia un pasillo. Porque claro, los mayores con los pequeños se ríen de nosotros, claro. Entonces, por allí sale Verónica. Por allí sale Verónica. Por allí sale Verónica. Por allí sale Verónica. Y cuando era por la noche, yo recuerdo de... Para ir a mi casa, tenía que pasar por el recinto a unos 10 metros de ese pasillo. Y yo iba y cuando iba a doblar... Hace corrido... Para ir a mi casa. Y tú me mirabas para atrás. Y tú me mirabas para atrás. Pobre Gonzalo. Porque allí podría salir. Oye, y ustedes creen... Eso es que lo creen más las abuelas. Y esto va más relacionado con la religión católica. El tema de las ánimas. O sea, que tú haces algo, tú haces algo y haces una promesa. Las ánimas son muertos, ¿no? Almas, ¿no? Que están como en un sitio. Entonces, tú a lo mejor dices algo. Mi abuela lo hacía mucho. Oye, mira, que si tú me ayudas a curar a tal persona de enfermedad, o sea, yo te prometo que te voy a prender una vela por un año entero. Y mi abuela es que se hacía una promesa. Nunca, nunca dejaba de cumplirla porque decía que las ánimas venían y le recordaban eso. O sea, como que... Ey, que me... No, dice... Oye, que te falta la vela, ¿no? Con sustos, ¿no? Pero yo, al final, digo... Bueno, te lo crees regular. Sí creo que seguramente hay almas ahí. Pero el que tengan esas... Las ánimas están como tan estrictas y eso... No, yo tengo la escala parecida. O sea, mi abuela también hace mucho eso. Sí, yo creo que la abuela... Si no hace abuelas, ¿no? Sí. Es cosa de abuelas. Pero, eh... Si no hace lo que ha dicho que va a hacer, pues lo que ha prometido, como que no se cumple. Claro. Tipo, por ejemplo... Mmm... A su hija. Quiero que mi hija encuentre novio. Si encuentra novio, no tomo cerveza durante todo un año. Mi abuela ama la cerveza. Claro, si de repente prueba la cerveza, mi tía deja, ¿no? O sea, qué difícil. Pero eso... Yo también lo he escuchado así. O sea... Me metía en las ánimas. Tipo... Yo no sé... No. Me abuela los ojitos de la Virgen. A ver, vale. Pero hay mucha gente que cree en las ánimas. Por ejemplo, aquí en Málaga yo voy mucho a una iglesia, en la iglesia de San Pablo, y hay un cuadro de las ánimas. Y son fantasma, ¿no? Claro, son... El cuadro es... Sale como la Virgen como en el cielo, y luego pues las almas, así como si estuviesen pareciendo al infierno, puedo decir, ¿no? Algo así. Cuando están ahí, que no se sabe dónde. Y mucha gente va a llevarle aceite a las ánimas. Aceite. Aceite. Aceite porque hace una promesa a las ánimas, y cuando se lo ha cumplido, o para que se cumpla tal, le lleva aceite. Como... Es que mi abuela me ha dejado siempre muy claro una cosa. Tiene que ser un esfuerzo muy grande para ti. Pero eso no tiene que... Una botella de aceite... Una botella de aceite... No, pero no sabes tú... Una botella de aceite... Una botella de aceite... La dimensión, pero la dimensión... Un mercado completo... La dimensión, pero yo no digo que... Una compra... A lo mejor para darle la gracia a las ánimas o lo que sea, le lleva esa botella de aceite... Ah, bueno, pero para que las gracias tienes que hacer algo tú por tu lado. Bueno, no sé por qué yo nunca le he llevado aceite. Pero eso no se junta... No se junta un poco con la Semana Santa, porque mucha gente que yo he visto que sale en las procesiones, por ejemplo, va sin zapatos... O va... Bueno, pues de una manera... Son promesas... Son promesas... Pero yo creo que siguen lo mismo, o sea, no es a las ánimas, es una promesa que se hace... Claro... Mi abuela lo hace... Es muy devota a Dios y a la Virgen... Sí, con el tema católico hay mucha... Claro... Pero tiene que ser un esfuerzo muy grande, si no es un esfuerzo muy grande... Pero también se van tergiversando, pero fíjense que, por ejemplo, las ánimas... Yo... Lo que mi abuela me intentó inculcar es que, si tú lo incumples, pues ellas van a venir a recordártelo, o sea, con un susto, te encienden la luz, te hacen cualquier cosa para que tú lo recuerdes... Pero seguramente, en otros... No sé, otras personas tendrán otras formas de creer o de pedir a las ánimas... Pero que en... Ahora que lo has dicho, no me había caído y dije... Yo veo a mucha gente que va allí a la iglesia y deja debajo del cuadro botellas y botellas... Lo del aceite me interesa un montón... ¿Y qué haces así? ¿En la iglesia no tanto aceite? Pues ese aceite nos lo dan a las hermandades y lo dan a la gente que lo necesita... Ah... Bueno, pero está bien... Ese aceite luego... Claro... La gente no sabe... No sé qué se piensara qué se hace con el aceite, pero... Yo tampoco lo sabía... Pues el aceite lo reparte Caritas, lo reparte la escofradilla a la gente que no hace falta... Porque el aceite ahora mismo pues está bastante caretes... Pues tiene un aceite que también dura mucho... Claro... ¿En qué? Que dura mucho también... Ah, claro... ¿Pero por qué lo hace? ¿No sabes? ¿Por qué aceite específicamente? Yo creo que lleva... Pues ¿por qué el aceite no? Yo entiendo que... Porque es solo líquido, ¿no? Yo entiendo... No tengo ni idea del porqué, pero sí que desde que yo soy pequeño y voy a ir a la iglesia veo el... Eso llena de aceite siempre... Pues es el primero es que yo... No es mucho... No es mucho... Y yo supongo que es porque le hacen la promesa a las ánimas y de la devoción o del miedo... Puede ser que también tengan esas cosas... Claro... Que llevan la botella de aceite... Ya la historia, la leyenda... Y la vela también, ¿no? Claro, poner una vela, encender vela... Pero para que se deslicen mejor... No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, pero ahora... Se tira, ¿no? Se tira, ¿no? Se tira, por favor, tengamos ni idea. Se tira, se tira. Vamos, en mi pueblo al menos que yo sepa, es una vela. Tú vas caminando desde tu casa y enciendes la velita todos los días. Y si eso... Pero ya... El tema de promesas y tal no creo que sea tan leyendo hermana sino la creencia, ¿no? Que le pones a la silica de la Macarena en Sevilla y le enciendes una vela. Eso es una creencia. Claro, es una creencia de que tú puedes que estén enciendiendo esa vela por tu intención, por la vida, para entrarse de por ti, etc. A un Cristo, lo que sea. Una leyenda puede ser eso, pues que alguien se crea algo y que... Bueno, pues luego se demuestre... Que no, que no puede ser. Para mí me da leyenda, porque yo no lo tengo como creencia, ¿sabes? Para mí, que no estoy tan vinculada a ese tipo de creencias, pues digo... Ah, bueno, cuenta la leyenda que las ánimas vienen y te asustan. Claro. Es como la leyenda del Yeti. ¿Alguien ha visto alguna vez el Yeti? No. No. No sé ni qué es la leyenda del Yeti. El Yeti es, se supone, el abominable hombre de las nieves o así. Es una persona que... Un monstruo de las nieves. Grande. Claro, grande, mucho pelo, tal, siempre... Y te dicen que está en las nieves y que si va a las nieves pues te... Te come, vale. Pero te digo que hay muchas nieves. Eso sí. Pero no es... Yo tengo entendido que no es malo. O sea, que viven las nieves. O sea, que viven las nieves. O sea, que se te come lo grueso. Yo voy, yo voy a la nieve y me encuentro un pedazo de gorila enorme. O sea, te digo, con pelo blanco así que... Pues la verdad que... No sé. Yo si está tranquilamente ahí él y yo aquí, pues mira, podemos convivir, ¿sabes? Un yeti o persona. Y hacer un... Y hacer un... Pues ya decía yo... Ya decía yo que me sonaba esa leyenda. Hay una que se llama el vasajaún vasco, que es el señor del bosque, que es más o menos lo mismo. Que... Que es el típico... Pero en el nieve. Pero en el nieve. Pero en el nieve. Pero está en el bosque. Pero en el nieve. Es el yeti vasco. Es el yeti vasco. Y va y protege la naturaleza. Y a los animales. Y a los animales. Y a los animales. Este hombre es bueno. Eso ya es malo. Bueno, hombre... Ser. 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 Puede ser que sea el ser como... ¿Viste el internado? Sí. El duende que le dice la Paula. El duende. El duende. El duende. El duende. En fin. Qué buena serie. Qué buena serie. Pues mira. Hablando de duendes. Hay una leyenda en Aragón que trata de un duende también. Pero esta es muy heavy. Porque es que nunca. Como que nunca se sabe si fue real o no. Y es que al parecer. Escuchaban unos ruidos. Una persona. Hablando en... Todo eso que era un edificio. Y estaba yo que sé. Una mujer. Cocinando en un hornillo o algo así. Y de repente escucha. Eh... Ay no. Ay que me haces daño. Como si estuviera en el hornillo. Y se estuvo investigando. Fue la policía. Sale en la... Sale en la prensa. Sale en prensa internacional. Porque había una persona que estaba hablando. O sea. No. Se desalojó todo el edificio. Se cortaron todas las comunicaciones. O sea. No quedaba nadie en el edificio. Y aún así. Escuchaban esa voz. Ay que miedo. Diciendo cosas como. Ay que me haces daño. Cobarde. ¿Por qué? Cobarde que habéis vuelto. Cobarde que habéis vuelto. Unas cosas. Pero eso también lo decía el chiquito de la calzada. El humor es mi mecanismo de defensa del mío. El mío es el desmayo. Claro. Yo estoy en esa casa y yo me cago. Por lo mal. ¿Pero por qué duende? ¿Por qué un duende? Lo llamaron el duende de Zaragoza creo que era. Porque llegó un momento que claro que... Se escuchaba esa voz y no sabían de dónde venía, ni quién era. Ah ya sé por qué era un duende. Se me había olvidado. Porque una vez dijeron como que ¿cuánto me di? Y dijo una cifra. Y la cifra era como muy pequeña. Algo así. Ah le preguntaban. No, no. O sea. Ellos hablaban como la policía hablaba. Ok. Y él decía cosas como. Ay. Cobarde. Hiro. Cosas así. Y una leyenda no puede ser también. Esto no sé si leyenda o creencia popular o que sea. El tema de que si no estrenas nada el domingo de Ramos. ¿Tienes mala suerte del resto del año? Claro. Eso ya no sé si hay año nuevo, ¿no? Claro. Si no llevas algo rojo en Navidad, ¿no? También, eh. Pero eso de rojo es aquí. Porque yo creo que en otros países no hay rojo. En Venezuela es amarillo. Ah, ¿sí? En Navidad. En Navidad. En año nuevo. En año nuevo. Ay, qué curioso. No sabía yo. Pensaba que era rojo en todos lados. Nosotros llevábamos amarillo. Vamos, que es una tontería. Que no pasa nada si te ponen una cosa verde. Porque... Tú te la pones, Rey. Tú te la pones. Una vez sí. Una verdadada. Sí, pero ya hay una. La verdad es que es bastante fea una roja. Esperamos que roja no hay petal. Hombre, roja también, sí. Pero vamos a ver. La fortuna es amarilla. Por eso nos ponemos amarillos. Ah, es que para nosotros la fortuna es... Para nosotros la pasión. El rojo. ¿Pero te ves que tiene fortuna o pasión? ¿Pero te ves que tiene fortuna o pasión? ¿Pero te ves que tiene fortuna? ¿Pero te ves que tiene fortuna? No sé por qué. O en un trébol, ¿no? Un trébol. Un trébol. Un trébol. Sí, la verdad es que sí. No sé por qué yo. Si pienso en fortuna, pienso en el color verde. Por los billetes. Por los que te gustan los billetes. Claro. Pero los billetes no son verdes. No solamente es de 100. Bueno, pero es lo que hemos visto en la serie. Por los dólares. Por los dólares. Está muy americanizado. Sí, ya. Que he escuchado una leyenda, pero es que no me sé el final. A ver, cuéntame. Y es... La completamos. Que está la niña, que sus padres pues se van de fiesta o donde sea, pero la niña acaba sola. Y todas las noches la niña baja la manita y acaricia al perro. Y el perro le lame todas las noches. Entonces, claro, los papis se van de fiesta o donde sea, y la niña, como siempre, baja la manita y acaricia al perrito. Y el perrito, como siempre, le chupa. Ajá. Y llama ya. Sí, sí, sí. Hasta ahí va bien, ¿no? Sí, sí. Yo la he escuchado. Vale. Bueno, resulta que... Lo de los padres yo no lo sabía. Pero resulta que, de repente, la niña se despierta en mitad de la noche, quiere ir, pues no sé, al baño, a algún sitio, enciende la luz y está el perro muerto, lleno de sangre. Y pone que... Alguna frase como, no solo el perro lame. O algo así. Madre mía, sí, sí, sí. Sí, 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 joder. ¡Ay! No solo el perro. Me da como el mareo y todo. Bueno, no solo el perro, pero... La verdad es que las leyendas, ahora me estoy dando cuenta, que siempre tienen ahí un toro macabro. Totalmente. Sí. Sí. Porque si no, no sería... Que si no te pasa algo. No sería gracioso. Pero yo, o no tendría ese punto de que los humanos queremos el saber, buscar la explicación de las cosas. Claro. Para algo que no está... Por ejemplo, lo de Año Nuevo. Pues sí, lo comentamos, pero no nos da tanto de esto porque nos lo ponemos y punto. Claro. Pero algo así como la niña de la culpa, Verónica, es como que nos genera más porque no sabemos qué es. Lo desconocido, ¿no? Lo desconocido, ¿no? La respuesta a todo es que siempre somos así. Pero ¿de dónde habrá nacido eso? A saber. O sea... Pero ¿cuántas películas de miedo y siempre son las mismas niñas con los camisones blancos y el pelo negro así para abajo? Es que es fácil. Pero yo creo que sí que a lo mejor no son nada, no tienen nada que ver con lo que fue, pero sí que se derivó de algo. Por ejemplo, la niña de la curva. Probablemente ahí hubo algo, no sé si con una niña o algo. Sí, pero... Una maceta. Pero... No, es que algo tiene que haber derivado ese cuento. Porque si no, es que no tiene mucho sentido. La gente inventa nada. Estaba pensando yo en que las niñas estas, porque es casi siempre un personaje femenino, llevan camisón. Yo tengo que ver un fantasma que te ve un todo... Un fantasma del siglo XXI. Claro, algo así porque si me lo ponen de 1950 y ponen más que me dé mierda. Pero... Pues así serán los fantasmas del futuro. O sea, vestidos más modernos. El fantasma del iPhone sale siempre así con... Va con el patinete... O con la escota así, ¡hola! Eso ya te buscarás para otra cosa, ¿vale? Vamos a entrar en una nueva sección que se llama Verdad o Mentira. Ok. ¿Vale? Y os vamos a poner unos casos hipotéticos y tenéis que decir... Oye, pues yo creo que es verdad, esto no tiene sentido, es mentira, ¿vale? Vale, vale, vale. ¿Es una competición? Claro. No, no, no. Pelearon, pelearon. Me pareció. Es una competición. Estoy lista. Empiezo, ¿vale? La comida favorita de los ratones es el queso. Mentira. Mentira. ¿Y tú, Gonzalo? ¿Greis has dicho mentira? Claro que se ha adelantado, pero yo quiero decir verdad y buscarle la lógica. Vale, ¿tú dices mentira por qué? Mentira porque a los ratones les gusta todo tipo de comida. No son selectivos. Yo lo he probado. Has probado. Has probado ponerle otras cosas que no sean queso y se la han comido. A ver, si es que sea su comida favorita, a lo mejor sí. Claro, yo me mando favorita. Ah, favorita. No, no, igual digo falso. Yo digo verdad, ¿por qué? Porque si os dais cuenta, ratones, ratas, todo tipo de roedores, están normalmente en las zonas que huelen más mal. El queso huele mal, por lo que el queso es su comida favorita. ¿Te gusta el queso? No. ¿No tiene por qué oler mal el queso? Bueno, por lo general tiene un olor todo. Te huelen pie a queso, que te huelen fatal. Es verdad. Huele fuerte. Huele fuerte. Huele fuerte. No mal. Venga, yo digo que es verdad. Los ratones comen de todo. Pues es mentira. Mentira. Tu tu. Un tru para allá. Y es porque se hizo en su momento una investigación a diez ratones y parece ser que ocho o nueve, no me acuerdo, de igual, en ocho o nueve ratones le pusieron una almendra, una uva y un queso. Nueve de ellos se fueron directamente a la almendra, teniendo tres opciones. Uno se quedó despistado y ninguno fue a por el toma. Otra. La tengo que leer, ¿vale? Porque, eh... Atención. Cuenta que en el doblaje original en España de Star Wars, el personaje de Chihuahua se llamaba Mascatabaco, el de R2D2 se llamaba Arturito, o sea, Arturito. Ah, como de la Casa de Papel, ¿no? Sí, de la Casa de Papel. Y Luke Skywalker se llamaba Lucas Trotacielos. ¿Es verdad o es mentira? Mentira. No creo que es mentira, eso cómo va a ser, eso cómo va a ser así. Puede ser, hombre, si hace el doblaje al español de algo en inglés. ¿Pero cómo se llama R2D2 Arturito? Ah, no, pero eso es verdad, pero es que claro, eso es real, Arturito es la traducción realmente de... R, claro. Claro, es que eso sí es verdad, pero lo que dudo son los otros dos nombres, pero Arturito es... ¿Cómo? Arturito. 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 Eso sí es correcto. Correcto. ¿Correcto? Grace dice que es verdad. Ah, es mentira. No, no, no. ¿Y cómo son los otros? No, no. Digo falso porque los otros son muy absurdos. Júdatela, dí que es verdad, yo digo que es mentira. Yo digo que es mentira. Pues digo que es mentira. Yo digo que es mentira porque una sala como Star Wars no van a hacer esa... Pero que sepas que lo de Arturito sí es correcto. Sí, 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 sí. Si yo traduzco y... Aún así digo que es mentira. Yo también digo que es mentira. Pues, muy bien, es mentira, pero la cosa viene de que se hizo como una mala traducción de la película en un libro en Colombia. Ah. Pero Arturito tampoco existe. Claro que sí. Arturito... Se le dice... ¿No ves que es R2? ¿Cómo se dice R en inglés? Art. ¿Cómo se dice dos en inglés? Tú. ¿Qué más viene? Little. ¿Qué más? De... De... Artu. Little. Ya los otros elementos. Bueno, la cosa es que... Entonces tú me estás diciendo que allí en Venezuela o en Corea de Sudamérica... ¿Seguiste a Arturito? Le decía a Arturito. ¿Pero de la peli? ¿O de que a vosotros os suena...? No. Realmente se pronuncia Artur no sé qué, ¿no? O sea, se pronuncia muy bien en inglés. Pero nosotros, como el otro peicalizamos, decimos Arturito. Arturito. De Arturo pequeñito. Tío, pobrecito. Bueno, pero... ¿Qué te puedo decir? Nosotros... Arturito. Seguimos. Seguimos, venga. Para las picaduras de medusa es mejor echarte agua salada que orina. ¿Verdad? O mentira. Hostia, es que yo he escuchado lo de la orina, eh. Agua salada que... Antes que orina. Antes que orina. ¿Verdad o mentira? O sea, a ti te pica la medusa y te tienes que gemiar el brazo, ¿no? No, eso es... Eso es... Es mejor... Ya, por eso lo he hecho. Mira, eso es verdad. Es mejor el agua salada. O sea, que dices que es verdad. Verdad. Aquí Grace dice verdad. Por probabilidad podría ser verdad porque llevamos dos mentiras. Pero me la juego que la orina tiene propiedades interesantes. Puede ser, pero no sé si es para la pegadora. Vale, pues os digo. El mejor remedio, según los expertos, es limpiar la herida con agua salada y aplicar compresas frías y una pomada. O sea... Agua caliente también, hemos visto por ahí. ¿Qué es? Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. No, tú llevas toda la cara. Yo llevo tres... Tres a dos. No, a una. A una. A una. Qué mal. Te tienes que poner las pilas... Que de aquí va... Es que en la lengua urbana estoy flojete. Sí. A ver esta. A ver... A ver... Si practicas algún... Espera un momento para contestar porque... Vale, es que te voy a dar una respuesta. Si estás mirando el papelito... No, estoy mirando. Que va el pesedor. No, estoy mirando conmigo. Vale. Dale un poco de tregua aquí para que piense. Déjame que yo contesté primero. Venga, vamos a ver si te voy a la dejo. Porque a mí me la cosa copiaba el tepo, queríamos tres tres, pero bueno. Vale, venga. Si practicas algún arte marcial federado, te atracan y te defiendes, ¿eres arma blanca? Conteste, señor. Te ha venido genial que contestes. Sí, sí. No, yo tengo mi respuesta. Venga, di. Verdadero. Yo falso. Es un arma blanca. Una persona que es un atleta en ese tipo de combates. Y... Vale, Grace dice que es verdad. Verdad. Que yo mentira. Y Gonzalo va a seguir diciendo. Para que haya algo de debate. Es que si decimos lo dos verdad, verdad, estamos mirándome. No. Sino que demuestras que sabes tus cosas. Claro, tú tienes que decir lo que sea. Mira, yo creo que es mentira. Vale. Vale. Pues... Es mentira. ¡Oh! Muy bien. Resulta... Por lo convencida que te he visto. Vaya rata, tío. Vaya rata, tío. Vaya rata. O sea, te he visto súper convencida. Ya me voy yo perdiendo cuatro. No es lo que se dice, sino cómo se dice, Gonzalo. Vale. Vale por tu experiencia. Resulta que... Eh... A ver, depende porque si... Que es verdad. Claro. Pero bueno. A ver, es mentira. Pero si es verdad que te atracan y tú te defiendes, pues, obviamente ahí no eres arma blanca porque te estás defendiendo. Ah, pero entonces el error es el enunciado. No, no, no. El error es que yo he entendido mal en el enunciado. Pero si es arma blanca la persona en ese sentido... Si hay dos clases de nivel. Si tú te estás defendiendo como tal... Vale. Vale. No pasa nada. No, no... Pero si es considerado una persona. No escucha. No escucha. No escucha. No escucha. No escucha. No sé, he ganado cuatro. No, no, no. Si te estás con el bajo... Bueno, cuatro y media porque esto es... La tengo positiva, solo que fue un error de conclusión. Claro, si tú sabes que tiene ventaja obvia, eso es como abuso de superioridad. Vale. Entonces ahí sí que se te puede incurrir en un delito. Pero siempre y cuando te defiendas, pues no, ahí no se trata de defender. O se llama delito de lesiones. Abuso de superioridad Pues Royal lo he hecho para que Gonzalo Se gana la bola Bueno, venga 3 a 2 Hacemos uno más El último El chicle se pega en las tripas Y permanece durante años en el... Mentira, mentira, mentira Mentira, mentira Mentira también No, pero no Yo no voy a quedar aquí Delante de mi audiencia Es una persona inculta Es mentira Ojalá, sea verdad Dice Que los cubos gástricos Es mentira Dice que los cubos gástricos No están preparados para digerir eso Pero igual que entra, sale Claro, todo lo que entra, tiene que salir Eso es cuando alguien dice Nunca te traga el chicle Y yo Y yo sigo tirando De hecho De hecho Pero si tú has dicho que sí Si te lo tragas Que los cubos gástricos No le estás haciendo un favor a tú O sea que no te lo tragas La comprensión La comprensión De hecho Yo no sigo tirando Estaba pensando tanto en mi argumento Que no te estaba justo Yo te digo que lo sigas tirando No, si sigue De hecho Como hay pobre Lo sigo tirando Como yo Te lo toco Bueno, muy bien Bueno, muy bien Aquí todo lo más subimos La ventana Que ha ganado Bien Enhorabuena Grace Enhorabuena Grace Enhorabuena Grace Era muy linda Gonzalo ponte la fila En esto de leyendas Ya es que tengo que vivir más Es que es muy pobre Era joven Aunque no lo parezca Chicos O sea Gana y ataca Claro que sí Sabes ganar Sabes ganar ¿Cómo lo habéis pasado? Pues muy bien Y divertido siempre venir aquí a acompañarnos Si podemos venir más Mejor Mejor Lo tendremos en cuenta Lo sabemos Sabemos que lo tendremos en cuenta Yo también lo tendré Muchísimas gracias Y nos vemos en el próximo episodio No olvidéis de seguirnos en Instagram Estamos en Spotify En YouTube ¿Dónde más? En todas las redes Estamos en todos lados Así que no olvidéis de seguirnos Dale like Y comentar Sobre leyendas urbanas O los que opináis al respecto Claro Y os esperamos en el siguiente Episodio ¡Chao! Adiós